En edición nocturna contamos con la presencia del profesor Rafael Santos, vicepresidente del PRM, secretario de Educación de esa organización política. Ahorita hablábamos del tema del ADP del triunfo de Xiomara Guante, que es un cuadro del Partido Revolucionario Moderno. Podemos decir que el ADP que había estado en control del PLD está en control de la oposición, es decir, del PRM. Usted ahorita hablaba de que entiende que en esta gestión habrá menos huelga. Yo pensaba que no iba a haber huelga. Yo quiero que no haya ninguna sola hora de huelga. Dije menos huelga, pero lo que quiero decir es ninguna huelga. Lo que hoy se requiere es un entendimiento. Por ejemplo, ya hay tiempo de quitar las pruebas nacionales. Eso solo ha servido para frustrar muchachos. Yo conozco jóvenes que por una asignatura no se han podido graduar, porque como hay una acumulación de notas, cuando tú tienes que ir a un examen por la totalidad de los puntos, se te hace muy difícil, se te convierte en una especie de valladar, que no te deja avanzar al bachillerato, a la profesión, a la carrera. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma educativa. Y para eso no hay que hacer huelga. Ahora yo que conozco un poco la educación, el sistema educativo europeo que se inspiró en la reforma de Finlandia, allá se hizo una cosa sencilla, que no es una cosa del otro mundo. ¿Qué hicieron en Finlandia? Dijeron, vamos a abrir dos autopistas que conducen al conocimiento científico. Una autopista por la que se va a viajar a partir del segundo grado de secundaria hacia la educación científico-técnica y una autopista hacia la educación científico-humanística. El que tiene vocación para ser médico necesariamente no la tiene para ser mecánico. Entonces, a partir del índice académico se puede establecer quién viaja en una y quién viaja en otra autopista. Entonces, ¿qué tienen los finlandeses? Muchos técnicos científicos y pocos médicos, pocos ingenieros. Pero tienen a todo el mundo con una opción de una carrera superior. Entonces, aquí en República Dominicana necesitamos construir un politécnico, por lo menos aquí hay 158 municipios. Por lo menos en cada municipio del país debiera construirse un politécnico, un community college como el que funciona en San Luis, para que el que no va a poder ser médico, no va a poder ser abogado, pero sea un científico-técnico, una persona a quien la educación le dio una salida corta para integrarse a la vida productiva. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, eliminar las tardas nocturnas para el bachillerato y usar el sistema semipresencial para que esos niños no se expongan? A veces tú ves niños de 14 años y él no va a un liceo nocturno porque en su barrio no hay un liceo en el día, o él tiene que trabajar. Entonces, hay reformas que no cuestan dinero. Y las que cuestan dinero, entonces vamos a hacer un pacto para invertir y ojalá y no haya que hacer ninguna huelga. En ese sentido, profesor, hay planteada una reforma a la Ley de Educación por parte del Ministerio de Educación y ha llevado esta discusión al CES. Y también esto causó un poco de disgusto en el seno de la ADP. Y nos gustaría saber qué aspectos de esa ley deben ser modificados y si la ADP tiene que jugar un rol más determinante en esta profesión. Mira, yo creo que lo que se está proponiendo, lo que plantea el Ministerio de Educación es una contrarreforma. Y que eso tiene mucho que ver con que el Ministro de Educación, un hombre lleno de buenas intenciones, pero que él no conoce el sistema educativo. Entonces, aspectos que ya nosotros habíamos pactado con gobiernos pasados y que logramos llevarlo a la ley, ahora se están queriendo derogar. Creo que la reforma de la Ley de Educación tiene que fortalecer el concepto, la base científica de la educación. Tenemos que volver a una educación optosiana, a una educación que tenga una base moral, como antes tenía la educación, la moral social de hostos. La educación tiene que ser integral. Tú tienes, era lo estudiante, hay que enseñarlo a pensar. No pueden ser muchachos tontos que no tienen una visión global de la sociedad, de la vida. Entonces, son esos los aspectos de la reforma que yo creo que hay que atacar. El aspecto curricular, el aspecto de la pertinencia de la escuela. La escuela está cumpliendo su papel. Había un trabajo de un famoso pedagogo llamado Tomá Vasconi contra la escuela. Porque una escuela mala es peor que ninguna escuela. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma para que los niños se enamoren de la escuela, se enamoren de la educación. La familia tenga confianza en la escuela. Cuando tú llevas a un niño y lo dejas frente a la puerta de una escuela, que va a durar ocho horas ahí, tú te sientas tranquilo. Cuando tú vas a buscar a tu niño, y todas las escuelas tienen que ser de calidad, las privadas y las públicas, las de la monja y las de los civiles, en que tú dejas a tus niños frente a una escuela. Y cuando tú vas a buscar a tus niños, ya ese niño se alimentó bien, practicó deporte, preparó las tareas. Ese es el servicio que la educación le tiene que dar al país. Y yo creo que con Xiomara vamos a comenzar el cambio. Ella está bien animada. Nos ha llamado a los exsecretarios y expresidentes del ADP. Ahorita mismo, antes de venir al programa, hablaba con doña Ibelice Pras, Melanio Pared, Enrique de León, Celio Guerrero, todos nosotros, incluso el propio Camacho, que siendo presidente de la Cámara de Diputados, y el propio Eduardo, porque los ex María Teresa Cabrera, los ex no nos alejamos. Nos mantenemos cerca de nuestro gremio, de nuestro sindicato, que me corrigen los compañeros, que hay una diferencia entre gremio y sindicato. Entonces, yo sí veo que si hay buena intención de las autoridades, se podrá reformar la ley, se podrá aplicar el pacto por la educación, y va a haber un receso en ese chisme que había del ministro de Educación contra el presidente de la ADP, que ya eso parecía una cosa de comadres. Entonces, el PLD tendrá que revisarse. Ellos no pensarán que son para toda la vida. Yo creo que los PLDistas de Carnet están deseando que ese partido coja un receso para ver si vuelve a los principios de Juan Bosco, a los principios de Napier Díaz González, aquel segundo congreso del PLD de 1981, que dijo que el camino era el socialismo, después que Juan Bosco vino de su viaje a las Antípodas, donde conoció a Ho Chi Minh, al presidente Mao. Entonces, ese PLD, ese PLD bueno de la liberación nacional, ahora necesita oposición, necesita recesar, necesita un espacio para ver si otros lo pueden hacer mejor, porque tal vez nosotros tenemos el valor de meter presos a los delincuentes, que el PLD no ha podido. Eso es meterse a los barrios, hacer labor de inteligencia, ubicarlos en su madriguera, y meterlos presos y garantizar que no puedan salir por cualquier facilismo. Entonces, hacer justicia para que los delincuentes estén en la cárcel y los ciudadanos en la calle es parte de una acción de gobernar. Casi no pude hablar de política, sé que el tiempo se acabó, pero yo le digo que el PRM va bien. Aunque todo esto tiene relación con la política. Todo esto es la política. Esta es la política, esta es la política de la gente. Y de esa política de la gente hemos estado hablando en el PRM en los últimos sábados. Estamos haciendo unas conferencias magistrales, que era de lo que dice Mateo, quería que yo le hablara a ustedes. Esas conferencias las hemos celebrado dos sábados consecutivos. Uno el día 22 de septiembre, otro el pasado sábado, en todas las ciudades del país. Y hemos estado abriendo la escuela de formación política del partido. Para nosotros cumplir con la ley de partidos políticos, la 33-19, no-18, y también para nosotros un poco formar doctrinariamente al partido para hacer la diferencia. Ahora que están en crisis las ideologías, es que nosotros reafirmamos que somos socialistas democráticos. Ahora que están en crisis los partidos, es que nosotros reafirmamos que los partidos buenos son los partidos para trabajar a favor de la gente. Las políticas buenas de salud, de educación, de seguridad ciudadana, de inversión en el campo, esas políticas buenas, yo creo que encontrarán un espacio de ejecución a partir de agosto del 2020. Bueno, esperamos tenerlo pronto por aquí. El próximo lunes continuamos. Nos vemos de nuevo a partir de las 10 de la noche en su programa Edición Nocturna. Edición Nocturna. ¡Gracias!